La parte oficial que ya se circuló, alguna información que es necesario que tenga la gente de Corrientes para su tranquilidad y para informar lo que el gobierno provincial y municipal está haciendo en el marco de esta pandemia. Bueno, como ustedes saben, el día de ayer nosotros habíamos anunciado un nuevo caso positivo para la provincia de Corrientes. Ese nuevo caso correspondía a un personal del área de salud en el área privada de la localidad de Resistencia, que tenía y tiene en su domicilio en la ciudad de Corrientes. Un caso más de los que ya conocemos. A partir de ahí, quiero relatarles una cronología para que ustedes estén informados. Esa persona fue diagnosticada como positiva a coronavirus a partir de un análisis que le practica la Autoridad Sanitaria de la provincia del Chaco. La Autoridad Sanitaria de la provincia de Corrientes se notifica de esa positividad el día de ayer y la verdad que nos vimos sorprendidos porque era una muestra no tomada por nuestra provincia. A partir de ahí se inician investigaciones epidemiológicas. La positividad viene del Instituto Malbrán y empezamos a interactuar y recibimos una notificación el día de ayer a las 10 de la mañana vía telefónica de un personal del Comité de Crisis de la provincia del Chaco donde nos informa de esa positividad. Haciendo la investigación epidemiológica sabemos que la persona es una enfermera, personal de salud del área privada del Chaco que mantuvo aislamiento preventivo hasta el día 2 de abril. El día 3 de abril concurrió al Chaco a trabajar. El día 4 también concurrió a trabajar al Chaco. El día 4 de abril la Autoridad Sanitaria al Chaco le toma el hisopado y sigue trabajando los días posteriores. Entendemos, porque todavía no lo sabemos, que recibió la indicación del aislamiento total, la cuarentena, por habersele practicado el hisopado. El hisopado se le practica en carácter de sospechosa porque estuvo en contacto con un coronavirus positivo fallecido. De la ciudad de Resistencia. Entre el 4 de la toma de la muestra y el 8 que dio la positividad, esta persona se trasladó a pesar de que en su declaración mantiene que estuvo cumpliendo el aislamiento. Nosotros tenemos registros en el puente con día y hora de cruce porque ese registro lo llevamos pormenorizadamente en los controles del puente que ha cruzado a trabajar el día 6. Todo esto que yo le estoy relatando pertenece a una investigación epidemiológica hecha por la autoridad sanitaria nuestra. Hasta este momento no hemos recibido ningún informe epidemiológico oficial respecto de esta situación. Y lo que también quiero hacer notar es que cuando se le tomó la muestra no recibimos información de que esa persona estaba en carácter de sospechosa y se le había tomado la muestra porque si esa información hubiésemos tenido nos hubiésemos encargado del cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Esto hace que en las siguientes averiguaciones que ya se hicieron en el territorio sabemos que esta persona vive junto a su familia que es numerosa y se ha desplazado en el territorio del barrio donde vive de un modo bastante libre. Entonces de ahí surge lo que ustedes anoche habrán recibido como información del bloqueo que se ha realizado al barrio San Marco en nuestra ciudad capital. Bloqueo vinculado a prevenir a cuidar a la gente a tratar de identificar lo más rápido posible cuáles son los lugares de mayor peligrosidad en cuanto a la contaminación por supuesto para identificar y proteger también a la familia cuidarla a la familia afectada y además nos ha generado una complicación enorme en el sentido de que hoy en este momento se encuentran sin poder entrar ni salir nadie en ese territorio con más de dos mil personas adentro a las cuales por supuesto vamos a tener que asistirla estar acompañando y haciendo un trabajo riguroso en términos sanitarios. Una situación compleja difícil y sobre todo por la falta de información respecto de esta situación. de los 31 casos positivos que nosotros tenemos 17 de ellos tienen que ver con contactos con personas que trabajan en el Chaco en el área de la salud hoy se agregaron tres casos que son contacto estrecho con este caso que estoy relatando y un nuevo caso más de un personal de salud que trabaja en el hospital Perrando de la ciudad de Resistencia. O sea que tenemos que hacer un enorme esfuerzo de control para que nosotros podamos transmitir de alguna manera la responsabilidad necesaria a todas las personas que tienen que obligatoriamente hacer la circulación Chaco-Corrientes por necesidades laborales. Creo que el personal de salud en general en Corrientes en todo el país y en el Chaco también está haciendo un enorme esfuerzo atendiendo la primera línea de esta de esta lucha contra el coronavirus. Tenemos que acompañarlo tenemos que atenderlo pero también tenemos que pedirles la necesaria responsabilidad social porque cuando no se tienen en cuenta situaciones se generan problemas como el que yo acabo de relatar. Queremos decirle que el gobierno tomó junto a la municipalidad porque está en el territorio de la capital todas las medidas necesarias para estar a la altura de las circunstancias. Hay una mesa de trabajo que está en el terreno donde concurre el ministerio de seguridad a través de la policía donde está el ministerio de salud ministerio de desarrollo social está también la secretaría de trabajo porque allí esa gente va a necesitar asistencia en el sentido que no va a poder salir a trabajar hasta que no se tomen las precauciones y las prevenciones necesarias y va a tener la apoyatura en coordinación con el municipio de la capital para atender a esos vecinos en sus necesidades básicas en sus demandas cotidianas porque lo último que quisiéramos hacer es estigmatizar un barrio o estigmatizar una persona lo que queremos hacer es prevenir es ayudar es estar a la altura y para eso el gobernador de la provincia ha dado todas las directivas para que el equipo de gobierno se haga cargo de la situación y articule con el municipio de la ciudad capital por lo tanto yo le voy a pedir al intendente de la ciudad que nos comente las acciones que se están llevando adelante en el lugar y luego si quedamos abiertos a la pregunta de los señores periodistas bueno buenos días como dijo el ministro la primer medida que se tomó ayer fue la el aislamiento del barrio San Marcos donde tenemos la información de que hay aproximadamente mil doscientas familias a las cuales la intención es progresivamente ir haciéndole el testeo de todos la familia que dijo el ministro es una familia con diez personas que están obviamente todas aisladas de ahí están los otros tres casos positivos que dijo y se están esperando otros resultados anoche mismo en un trabajo conjunto empezando por obviamente la policía de la provincia corriente se procedió entre comillas a bloquear el barrio hay imposibilidad de transitar se han hecho algunos montículos de tierra para evitar eso en eso trabajamos juntos y rápidamente el equipo de salud pública de la provincia se puso en el lugar primero con las medidas de aislamiento después obviamente el seguimiento epidemiológico que en este caso no es fácil son muchas personas y empezamos a recabar información de la que teníamos por ejemplo los abuelos que se vacunan en el SAPS municipal del barrio de San Marcos quienes se han vacunado quienes no si están censados después se procedió a buscar las personas como dijo el ministro que trabajan personas del municipio personas que trabajan en la administración pública y en otros lugares dado que todo el barrio entra en cuarentena obligatoria por 14 días y ya los equipos de desarrollo humano de la provincia obviamente en conjunto compartiendo la información ya preparando todas las cuestiones básicas de alimentación y de necesidades que puedan ir surgiendo en el barrio y ni que hablar de los equipos de salud que ya están instalados ahí está habiendo reuniones tanto de la parte de coordinación del aislamiento como de la parte de salud pública para ir determinando las acciones inmediatas que se van a tener pero básicamente todo va a consistir en aislamiento toma de conocimiento de seguimiento epidemiológico testeos y la resolución en base a eso en primer lugar lo que queremos también transmitir es la tranquilidad necesaria a la población en general de que se están tomando todas las medidas del caso para poder aislar de alguna manera el contagio hacia otros lugares de la ciudad también adentro del mismo barrio la gente tiene que saber también que se van a dar todas las ayudas necesarias y quiero aprovechar la presencia de ustedes para pedirle a la comunidad para pedirle a ustedes que demostremos nuestra capacidad solidaria en este momento con el barrio San Marco no es solamente el gobierno el que debe ayudar y lo vamos a hacer y estamos en condiciones de hacerlo pero sería muy importante que la propia comunidad demuestre su solidaridad con ese barrio que hoy va a tener distintas dificultades por no poder salir y por no poder ingresar nadie entonces ustedes como medios de comunicación son tremendamente importantes en la idea de difundir nuestra solidaridad y el trabajo conjunto de toda la comunidad para ayudarlos hoy las redes los medios de comunicación que todos tenemos permiten atender sabemos que habitualmente los ciudadanos se comunican con los programas con los medios canalizar las necesidades que se tienen siempre de un modo racional verificando la información como siempre decimos y haciéndonos llegar tanto al municipio como al gobierno de la provincia a través de sus canales habituales cuáles son las necesidades que se identifican y que a lo mejor uno no las tiene sobre la mesa así que creo que este es un trabajo conjunto que tenemos que hacer todos los correntinos tenemos que demostrar en esta que somos capaces de ayudar de ser solidario no entrar en esa visión de estigmatizar y de señalar a las personas que están en problema tienen dificultades y la verdad que lamentamos mucho la situación pero dista mucho de ser los responsables de lo que está ocurriendo esto ocurrió en todo el mundo y lamentablemente nos ocurrió a nosotros un modo que no es el que hubiésemos querido necesitamos tener mayor coordinación y contacto creo que es responsabilidad tanto nuestra como de otras autoridades sanitarias tener la información al instante compartir la información trabajar en conjunto nos parece que eso es fundamental lamentablemente no ha ocurrido nosotros estamos por supuesto dispuestos a seguir trabajando en conjunto vamos y se ha hecho ya el pedido formal oficial para contar con información oficial porque vuelvo a decirle que todo lo que yo le acabo de relatar pertenece a una investigación epidemiológica nuestra pero hasta ahora no contamos con una información oficial al respecto acá ministro Raúl Acevedo para Radio 2 con respecto a responsabilidades por un lado la persona enfermera que usted dijo que básicamente mintió usted tuvieron lo detectaron en el puente si le cabe algún tipo de responsabilidad teniendo en cuenta la situación que le colocó al barrio y lo segundo con el gobierno Chaco responsabilidad desde el punto de vista sanitario y político por no informar en su momento alisopado que usted mencionó bueno en primer lugar nosotros no conocemos oficialmente cuáles fueron las indicaciones que recibió la persona y eso nos impide poder decir con exactitud cuál es el grado de responsabilidad que tiene en función a lo que sí tenemos determinado es que fue alisopado el 4 y que cruzó el día 6 ahora la verdad es conocemos cuáles fueron las indicaciones que recibió esa persona por parte de la autoridad sanitaria no la conocemos no decimos que no no la tuvo pero tenemos para poder analizar cualquier cuestión tenemos que tener información oficial fehaciente para poder seguir adelante y respecto a lo que usted decía de la autoridad sanitaria del Chaco lo que creemos es que es necesario que se maneje la vinculación el contacto y la información de un modo mucho más formal y mucho más coordinado porque nosotros nos notificamos de un positivo en corriente que en realidad no era una toma muestra una muestra tomada por nosotros y eso al desconocer de dónde venía nos generó a su vez desconocimiento de la cadena epidemiológica no sabíamos quién era la persona dónde estaba la persona qué había pasado y eso genera todo un problema de funcionamiento creo que el mejor mensaje en esta es un llamado a atención a todos para que el trabajo sea de un modo coordinado Gonzalo Romero para sus americanas consultarles si se van a endurecer los controles todavía más en el puente para el cruce interprovincial por un lado y por el otro el intendente de la ciudad respecto del barrio San Marcos son muchas familias si se van a realizar test algún control una por una cómo se van a implementar eso ten en cuenta que son muchas personas mire respecto a los controles del puente nosotros estamos absolutamente conformes con el modo de trabajo que tenemos en el puente general Manuel Belgrano tanto de la policía como de la atención sanitaria los controles son buenos por eso tenemos información está registrada a todas las personas que pasan a todas las que pasan tienen garantizado su circulación en tanto y en cuanto estén comprendidos en la excepcionalidad prevista por la norma a todas se le toma la sintomatología se hace una indagación sintomática y además se le toma temperatura se desinfectan los vehículos es decir hay un trabajo a conciencia y que es lo que vamos a seguir haciendo si a eso le llaman endurecimiento no sé pero realmente es un trabajo responsable que nosotros venimos haciendo y que nos parece que hay que darle continuidad rige el Estado de Derecho por lo tanto no podemos ir por fuera de las normas que hoy están en vigencia esto tenemos que tener en claro todos porque a veces nos tentamos de tomar medidas que realmente impidan la circulación y eso no es posible porque no está impedida la circulación federal a través del puente Chaco Corrente Sí con respecto a la pregunta de los testeos lo que se está haciendo es una investigación seguimiento epidemiológico de los lugares que estas personas habrían afectado en el barrio y prioritariamente se van a testear las personas que estén en el seguimiento la intención es obviamente testear todo pero básicamente se va a ir priorizando eso lo otro y que me hizo acordar el ministro también se están destinando lugares para desinfección por ejemplo el supermercado que está en Maipú y Teniente Ibañez y otros lugares de ni hablar de Acor que está ahí por la avenida La Paz que lo vamos a cerrar hasta que tengamos hasta que tengamos más información también se va a proceder a eso en todo esto es decir el barrio el seguimiento epidemiológico la constatación censo sería de las personas que están tanto del área de salud que trabajan como personas que trabajan en diferentes lugares le doy el caso tenemos cuatro empleados municipales que trabajan del barrio San Marcos que quedan ahí y no van a o sea ya tenemos conocimiento de esas cuatro personas y veremos coordinadamente con salud pública cómo los seguimos y finalmente todo lo que sea limpieza desobstrucción recolección de residuos todo eso tenemos que mantener para mantener la sanidad del barrio que como decía el ministro más que nunca necesita de nuestro apoyo más que nunca necesita de nuestra acción y solidaridad no estigmatizar no condenar y ponernos juntos a solucionar este tema Julián Saucedo de Radio LTE 7 le quería consultar primero a la intendente respecto a la asistencia si la asistencia va a ser solamente sanitario o tienen previsto otro tipo de abordaje y después al ministro respecto a las medidas de seguridad que se están tomando mucho trascendido en medios de comunicación por el uso del barbijo ¿se va a implementar como obligatorio el barbijo en la provincia de Corrientes? Ya anoche con respecto a la primera parte de la pregunta ya estuvimos en contacto con el ministro Gaya el gobernador nos instruyó de armar todo un esquema de asistencia alimentaria así que y de todos los tipos de problemas que puedan ir surgiendo ustedes saben que se van suscitando un montón de situaciones el abuelo que tiene un tratamiento oncológico o sea hay un montón de situaciones que con desarrollo humano de la provincia de salud pública nosotros vamos a ir llegando a los vecinos bueno el hecho que hoy estemos todos con barbijo creo que preanuncia esto ¿no? el gobernador va a firmar hoy el decreto de uso obligatorio del barbijo o protector facial por ejemplo a los efectos de 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 ser claros en esto la gente lo que tiene que hacer es tener una protección facial no necesariamente un barbijo el barbijo tal cual lo conocemos es de uso obligatorio para el área de la salud entonces la gente tiene que empezar a salir porque va a empezar a haber controles lógicamente arrancamos hoy esto tendrá cierto grado de flexibilidad inicial y después si nadie va a poder estar en la calle sino anda con un protector facial o un barbijo y el pañuelo que el joven está utilizando es totalmente cumple con lo que se pide para el desplazamiento de los ciudadanos en la vía pública máscara sí por supuesto como tenemos todos los ejemplos acá en esta sala de prensa buenos días Daniel Torrio de Radio Soamericana para las preguntas si las personas detectadas hasta ahora son asintomáticas y si van a permanecer en el barrio o van a ser trasladadas a algún centro asistencial y la otra es si las principales vías de esos lugares avenida Maipú avenida La Paz Patagonia van a permanecer cerradas al tránsito durante todo este tiempo la verdad que el tiempo en que va a estar cerrado no lo sabemos todavía se están tomando decisiones en el terreno nosotros obviamente que a medida que demos garantía de no contaminación iremos liberando las vías de comunicación me excuso de darle un tiempo concreto porque realmente le estaría mintiendo sí que lo vamos a hacer lo más rápido que podamos garantizando la salud de la gente la otra pregunta estaba son asintomáticas permanecen en el domicilio nosotros de los 31 casos tenemos solo 2 internados en el hospital llano un caso positivo y un caso sospechoso y ambos están en sala general y en muy buen estado clínico un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo